Los planes cambian todos los días No tendré algún momento en captar Y solo cuando el sol aparezca Es cuando elegí de cambiar Lo que fue mi mantra es solo lo que fue de verdad Y cuando todo acabe en mi ser podré crear Lo que fue mi mantra es solo luz que fue de verdad Y cuando todo acabe en mi ser se quedará Y vamos hermano que todo parece de descanso Pero tranquilo que el eco de nuestros ojos Nosotros nos semiremos allá Y también nos tratamos de entender el todo A la nada de los vacíos que crean en la voz Los axomas que nos controlan en nuestra sociedad En la lucha de poder y su sociología No estamos sedados en forma de las piernas Laviando en el camino, esperando un momento perfecto Nuestra condición una ventaja Que solo dejen de olvidar De cada día que despertamos Y saber que pasará El luz que fue mi mantra es solo luz que fue de verdad Y cuando todo acabe en mi ser podré crear El luz que fue mi mantra es solo luz que fue de verdad Y cuando todo acabe en mi ser se quedará Y cuando todo al tallero El luz que fue mi mantra es solo luz que fue verdad Y cuando todo acabe mi ser se quedará El luz que fue mi mantra es solo luz que fue verdad Y cuando todo acabe mi ser se quedará Es que todo surge a partir de eso, del silencio De encontrarse con uno mismo Y de saber quién sos Nuestra historia, nuestro lugar, las decisiones que tomamos Y lo que pensamos también Y si me preguntás eso no sé La búsqueda de la verdad Pero no la absoluta, sino la propia Y entonces todo esto termina siendo más que música Quizás es nuestra propia búsqueda Si mis sueños rectifican la señal ¿Qué debo hacer ante la humildad? Y todavía no sé lo que me espera Si sigo buscando la verdad Si te encontré Peleando Con tu propia Sombra Y decidí Buscar Lo que escribí en Mis notas Si todo se vive con la memandecida Y en cada punto hay un dejo de verdad Lo sé No estamos perdiendo el tiempo Y a cada paso veo con mayor claridad Ya no hay minutos para dejar pasar Lo sé Ahora es el momento No quiero No quiero No quiero ¡Nos regarding Y te encontré peleando Con tu propia sombra Y decidí Buscar Lo que escribí en Las notas Todo se vive con la animaticidad Y en cada punto aún dejo de verdad Lo sé, no estamos perdiendo el tiempo Y acá paso veo con mayor claridad Ya no hay minutos para dejar pasar Lo sé, ahora es el momento Si todo se vive con la animaticidad Y en cada punto aún dejo de verdad Lo sé, no estamos perdiendo el tiempo Y acá paso veo con mayor claridad Ya no hay minutos para dejar pasar Lo sé, ahora es el momento ¿Qué hay en esto que nos atrapa? Creo que hay una simbiosis Que nos retroalimenta Y que nos hace parte de la música Que nos da vida A eso nos entregamos Para eso estamos Y a eso vamos Esperando el momento preciso Sube rápido Que ya está por llegar El hogar Tu hogar Es ambiente Perfecto El momento para los sentidos Despertar No hay más Si en el fin no hay envidia Y el pensamiento que se obtiene Nos confunde más Solo el dudar Será nuestra certeza Y en el camino Todas nuestras razas de algo servirán Y a eso vamos Alegrarte el día con música Sin la dicha puedes esperar Y en eso estamos Animándote el día con música Y de nosotros ¿Qué podías esperar? No hay más allá Si el plano es de otro mundo Solo la hora que aquí se disfruta más ¿Quién va a juzgar? De aquí no hay desidia Si nuestro tiempo se detiene Como todo lo demás Y a eso vamos Alegrarte el día con música Sin la dicha puedes esperar Y en eso estamos Animándote el día con música Y de nosotros Y de nosotros ¿Qué podías esperar? Y a eso vamos Alegrarte el día con música Sin la dicha puedes esperar Y a quien confiamos Nuestra alma va a desaparecer Pero corazón que dos estás acá Dejamos mucho de lado por hacer esto Porque es parte de nuestra expresión De ser libres Y cuando las cosas no salen Como las pensamos Lo mejor es buscarle la vuelta Porque sabemos que siempre existe otro camino ¡Suscríbete al canal! No tengo nada que perder Cuando te tengo aquí Sigo buscando en el camino Lo que te hace feliz Ajeno a toda realidad Tú me sorprenderás ¿Quién no diría que al pasar Una vez nos ganará? Una vez nos ganará ¿Quién va a venir? ¿Quién va a faltar? ¿Quién va a seguir? Lo que importa es nuestro presente ¿Quién va a volver? ¿Quién más se irá? ¿Quién lastimará? ¿Quién más se irá? Lo que importa es nuestro presente Si esto no te da ¿Quién más se irá? Porque tú me das ansiedad Tú me das seguridad Y si mantienes el camino ¿Cómo disfrutaré? Si no planeo qué hacer De esto aprenderé Si te mantienes el camino ¿Cómo disfrutaré? ¿De quién va a venir? ¿Quién va a faltar? ¿Quién va a seguir? Lo que importa es nuestro presente ¿Quién va a volver? ¿Quién más se irá? ¿Quién lastimará? ¿Lo importante es nuestro presente? ¿Quién va a volver? ¿Quién va a volver? ¿Quién va a volver? Nuestros pensamientos van de la mano con las cosas que hacemos y a veces tenemos que romper con los preconceptos que nos dieron. Esta lucha interna se vuelve más fácil si tenemos a nuestro alrededor personas que comparten algo de lo que sentimos. Dejarse llevar es la premisa. Y vuela como no lo imagino. De alivio va alejándose el miedo de un pasado que no pesó. Y vuela como no lo imagino. De alivio va alejándose el miedo. De alivio va alejándose el miedo. De alivio va alejándose el miedo. De alivio va al pasado que no pesó. De alivio va del pasado que no pesó. En mil tormentas te veo, en un mundo paralelo que creo Quizás ahí lo presiento, y cuando más lo necesite aparecerás En mil tormentas te veo, en un mundo paralelo que creo Quizás ahí lo presiento, es hora de encontrar los noceos Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Pieces and stays, confusion Ah, 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 ah Pieces and stays, confusion Ah, 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 ah Pieces and stays, confusion Pieces and stays, pieces and stays, confusion I am just I am just I am just I am just an illusion I am just